Dicen que yo fui su amante y el que la adoré Que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que la amistó mucho a usted el haberme dejado Me va a disculpar señora pero no recuerdo Discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿O será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? Dicen que esos besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos de la mano Me va a disculpar señora pero no recuerdo Discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted?